Este verano trae a toda tu familia a pasar un día lleno de diversión al Mercado Mundial Internacional. Tenemos más de mil vendedores en un solo lugar. Tómate tu foto con lagartos. Disfruta de circo gratis con una variedad de actos espectaculares. Comidas deliciosas, música, asesorios de auto personalizados como polarizado de ventanas, gráficas, llantas y equipos de música. Estamos localizados entre Tampa y Orlando en Auburndale. Este verano visita el Mercado Mundial Internacional. Gracias.